¡Ruby! ¡Hey César! ¿Qué tal? La gala del deporte, ¿no te acuerdas? ¿Tenemos el guión por hacer? Ostras, la gala, ya no queda nada, es verdad. Una semana estáis ya. ¿Y estaremos solo tú y yo? Hombre, no creo. No, que también estaremos nosotros. Que haremos algo espectacular. Y además estará con nosotros el rapero Arcano. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Arcano. Quería avisaros que el día 27 de este mes, el 27 de febrero, voy a estar en la gala del deporte de San Vicente. Así que os invito a todos a venir, que la verdad va a ser un eventazo, nos lo vamos a pasar muy bien y se van a contar cosas muy interesantes. ¡Ahí nos vemos! El próximo jueves, 27 de febrero. A las 7 de la tarde. En el cine La Esperanza. En la gala del deporte de San Vicente 2020. ¡Os esperamos!